¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estoy por aquí, ya estoy por aquí ¿Vale? ¿Todo bien? Perfecto Un momento Se había bugueado el menú, ¿verdad? Vale Vale No lo sé, no lo sé ¿Por qué se ve tan bien? De todos los que acuden al templo Su enfermedad, su tratamiento Y todo para mayor gloria De Asclepio Entonces no me hace falta Tu memoria, solo encontrar la piedra correcta Esto, sí, por supuesto Una opción muy sabia Qué lástima no tener tiempo para Ayudarte ¿Qué tal? Will, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucha No quiero hacerte daño Solo estoy buscando a mi mater Es crisis Controla a todos los sacerdotes del santuario Y ha prometido hundir a cualquiera que ofrezca información A la portadora del ágila Entonces no me digas nada Y llévame hasta la piedra que pueda hacerlo Sígueme entonces Rápido Debemos ser discretos En marcha Eh, hace tiempo, eh O sea, cuando Cuando tú te tuviste que ausentar por lo tuyo Que no pasa nada, tío No te preocupes Antes de que nada Ya, ¿cambiaste de compañía ya o qué? Pero es eso Antes, eh Cuando te fuiste Poco tiempo después Pillamos gráfica nueva Ojo A tope Dime detalles Cuenta la historia de una mujer que tenía gusanos en la carcanta Asclepio cortó su cabeza para que pudiésemos quitárselos Y se la unió mientras dormía Esta no puede ser, obviamente Me pregunta qué opinaría Hipócrates de estos tratamientos Hipócrates es un excelente sanador Prometía Mucho ¿Prometía? Se está curando a muchos enfermos Pone demasiada fe en sus manos Y demasiada boca en los dioses En situaciones de vida o muerte Prefiero las manos ¿Todas las historias son tan truculentas? Autores contemporáneos como Tucídides, Eurípides o el irritante de Aristófanes Buscan el realismo Pero las historias inspiradoras hablan de grandeza, magia y dioses La suscripción es lo que ayuda Siempre ¿Cómo se nota que es diciembre, tío? La mayoría de perros labió sus heridas y Eureka, el mejor amigo del hombre ciertamente Son desesperantes Esperanza es lo que da Portadora de Dax Yo la estoy perdiendo Háblame de crisis Es una mujer poderosa y peligrosa Pero no siempre fue así La abandonaron aquí de pequeña Y los sacerdotes cuidaron de ella Le enseñaron las sendas de los dioses Aprendía rápido y tenía una voluntad de hierro Y muy pronto eran los... Nah, lo que te estaba diciendo Es que poco tiempo después de que te tuviste que ir Nos compramos la gráfica nueva Aunque no podía calmarse Y cuando sus métodos se convirtieron en una locura Cualquiera que se le opusiese era... ¿Era qué? Creo que he dicho demasiado ¿Y esta? Deja que lo adivine Cuenta la historia de una ciega Cuyos ojos fueron lamidos por serpientes Dice... De Esparta Vino con un bebé buscando la piedad de los dioses ¿Por qué está casi todo tachado? Oh, yo te lo puedo contar Sí, 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 sí De memoria La Espartana llegó sucia y magullada del camino Recibió nuestra asistencia Comida, un baño Y luego se marchó ¿A dónde? No lo sé La criatura No pudieron salvarla ¿Quién sabe a dónde pudo ir? ¿Nos han visto? Reúnete luego conmigo en el olivar de Heracles Que hay a la entrada del santuario Puede que tenga algo para ti ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y una mercenaria Dando un paseo como buenos amigos? Que los dioses te acompañen, Pleistos Iba de camino a los archivos Cuando me topé con esta Mistyos ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente? Si se puede preguntar ¿Qué? Estoy sucia y me vendría bien una limpieza Este amable sacerdote me estaba indicando Dónde están los baños Eso es Correcto Los baños se encuentran allí mismo Ahora, si me disculpáis Los baños son para sanar a los enfermos No para limpiarse la sangre de las manos Vete Vaya, vaya No, pero La cosa Que es lo que estaba diciendo Estoy contento, tío Estoy contento con todo Como está yendo Y... A ver Falta mucho Pero... Poco a poco, tío El viejo sacerdoce oculto junto al árbol Ya ¿Qué pasa? Eh... ¿Cómo? Pues no Podría mentirte Y decirte que sí Pero... Pero no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo a... ¡Muérete una vez! ¿Una su última palabra? No puedes probarlo aunque sea En vez de darlo por perdido Si realmente te importa Pregunto Vale Yo estoy feliz con mi nuevo internet Normal, cabrón Si es que Llegaba a un punto en el que decía Tío, como mierda puede Hacer nada Porque tenías problemas con casi todo Ah, sí Hostia, tío, me alegro ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿O qué? Que sabía yo Si no quiero luchar Debo esconderme ¿Qué pasa? ¿Él está invitado o ella? Pero yo no Sinvergüenzas Envergüenzas Oye Ay, no 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 Bueno, pues ya te digo Tío, me alegra Me alegro un montón Espérate Esto Esto lo puedo solucionar yo de alguna manera Espérate ¿Tengo alguna forma De mandarlo A Tomás por culo? Porque ya me estoy rayando Es que mira Pasa una cosa ¿Todo bien? ¿Qué te hace así? Espérate Espérate Amén. He tocado cosas. He tocado cosas. A ver si realmente ha pasado algo. Creo que no. Es que ya te digo, es diciembre. O sea, en diciembre la gran mayoría de sitios que se basan en publicidad hacen ¡Vamos! ¿Que rompiste? ¡Nada! Ahí está la cosa. A ver. Twitch. A lo mejor te me enfadas. Pero no te me enfades mucho. Si te pongo esto así... No, no. Hace mucho. Si. A ver. Es que es extraño ¿Vale? O sea, aquí hay algo extraño. Porque... Eso es lo que estoy diciendo yo muchas veces. Es que... Esto pasa en Youtube también. Esto pasa en Youtube también. A ver. Voy a ver si puedo... Puedo hacer esto. Lo pongo aquí. Puedo hacer esto. 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 Vamos a probar. Cuando quieras volver a Youtube ya tengo Premium. Me di cuenta de una cosa, tío. Con el tema de Twitch y Youtube. Tengo sentimientos encontrados. Porque... Es como que me sale a cuenta pero no me sale a cuenta. O sea, monetariamente no me sale a cuenta. Monetariamente me sale mucho más a cuenta que la gente se quede en Twitch. Y por gusto, me gusta más Youtube. No sé si le tendrás más aprecio por su leyenda o por sus aceitunas. Dime, ¿dónde está el sacerdote? Muchas veces. ¿A qué te refieres? Dejó la manta del bebé. Tratamos de devolvérsela, pero su dolor era demasiado grande y no la quiso. ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisis tenía razón. Conocías las normas, Timoxeno. Y ahora conocerás su ira. Pleistos. Por favor. Déjame a mí, sacerdote. Yo me ocuparé de estos dos. Eh... Pero suma Youtube. O sea... A ver... Sí, 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 sí. A ver... Pasa... Pasa una cosa. Eh... Yo... De los... De los di... Resubidos... Estoy ganando de la gran mayoría. Porque los descargo de Twitch y los voy cortando en trocitos para Youtube. Por eso gano. Porque a lo largo de los directos... Hay un montón de músicas... Las cuales... Las cuales... Tienen copy. ¿Qué pasa? Mi ordenador puede jugar de todo. Pero no puede grabar de todo. ¿Sabes? ¿Sabes? Y al mismo tiempo... No... No me terminaría... De sentir... De sentir... Cómodo... Eh... Cambiando todo el rato... O resubiendo exactamente lo mismo... No sé... Es... Es... Es extraño, tío. Yo ya te digo... Si... Si supiera... Vale... A ciencia cierta... Que íbamos a tener una comida... Una comunidad mucho más grande... En Youtube... Si... Si... Si supiese... Que íbamos a tener una comunidad... Mucho más grande... Yo no me lo pensaría... Y me... Y me moriría... No... Y me... Y me iría... Porque ya te digo... Es un... Para mí mucho más cómodo... Y es mucho menos intrusivo todo... Pero es que no es el caso... El... El caso es... Que tengo más gente en Twitch... Que en Youtube... Los guardias aquí estarán alerta... Tragodía... Neres... Estimia... Olé... Sabes... Pero... Al final ese es el tema... Es como... Si... Si... Me dijese... Es que... Que en Youtube... Vamos a tener... Una comunidad de... De 15 personas... Tampoco... Tampoco quiero algo súper tocho... 15 personas... Pero es que... No es el caso... Nunca me dudas... Es muy rico... jumping... Dos s считas... 10 personas... Ay... Madre... Do los aguas... Deuerre ins Half had... Nobed KYLE... Segundo... Me voy a pasar... No... Seguimos... Deceramous... iniz... Para mí... No... No... Te... Vale No, irónicamente El canal de YouTube Es mucho más grande que el de Twitch Solo que en Twitch La gente está mucho más activa Porque en YouTube Tengo un montón de gente que me ve Pero me ve el vídeo O sea, es cuando ya terminó el directo Pero no tengo mucha gente Aparte de las que ya estáis aquí En Twitch Viendo el contenido Así que se me crea Ahí un Vale, ¿qué hago? Y es un vale, ¿qué hago? Que me llegue a incomodar a veces ¿Sabes? Porque Es un Uff Puedo estar aquí Puedo estar allí Porque al final No hay Contrato de por medio El único que tienes es un Oye, mira Gano esto Te respeto Te quiero Te doy besitos en la panza Si quieres Sí Claro Al final lo que te digo Si Si supiera Que hay Una comunidad Mediana En Twitch Que estuviesen ahí En los directos Yo iría Espero que Asclepio Alivie su sufrimiento ¿Sobrevivirá? No, si los dioses No atienden nuestras súplicas Últimamente Llegaron muchos Atenienses enfermos Al Argólide Y pocos han vuelto Esta pobre Comparte su enfermedad ¿Puedo hacer algo Para ayudarla? Me avisaron De que vendría Alguien con un águila Solo busca Dragmas A cambio de sangre Perdemos el tiempo Sacerdote Ya habrá tiempo De discutir Cuando la chica Tenga sus necesidades Cubiertas Su enfermedad Parece incurable Y se está extendiendo Sí O sea, claro Si yo sé Que en Youtube Tengo una comunidad Estable Iríamos a Youtube Pero no es el caso En Youtube estamos los mismos Pero los mismos ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores De un toro blanco Como la nieve Que anda por los alrededores Del santuario Ve al oeste Hacia la costa Y tráemelo con vida Ofreceremos a los dioses Un sacrificio Que no podrán ignorar Es conmovedor Ver como has ayudado A esa gente Pero sé Por qué has venido Crisis nos hizo jurar A todos los sacerdotes Que cuando llegase La mistios Portadora del águila Callaríamos O moriríamos Pero mis juramentos Son hacia los dioses Y los enfermos Los alrededores Son extensos ¿Puedes describir mejor La ubicación del toro? Lo han visto pastando En el monte Córifo Junto a las ruinas De Asine Si vas a cortarle El cuello igual ¿Para qué quieres Al toro con vida? No solo vamos A cortarle el cuello Sin más Primero Vertemos agua Sobre su cabeza Si asiente Continuamos Dioses Mortales Y animales Todos deben participar Voluntariamente En el sacrificio O será impuro Para salvar A tanta gente Necesitaremos La sangre Los huesos Y la grasa De la bestia Háblame de Crisis Los tiene a todos Aterrorizados Nosotros le enseñamos Todo lo que sabe Sobre curación Sobre los dioses Luego encontró nuevos maestros Gente embascarada Ellos la cambiaron Y pudrieron su corazón Ahora son sus dioses Os conseguiré ese toro Vale Pero es eso En Twitch Pues a ver Sinceramente Tengo Ahora mismo Tengo Twitch Como método Para Para ganar Y Youtube Como Pura diversión Tristemente O sea Twitch es Como Como el hombre Trajeado El cual Sabes que no te vas a divertir mucho Pero que ahí está Hace sus cosas De vez en cuando te manda correos Y a fin de año Te manda una Cesta de navidad Podrida Y Youtube Es el típico colega Que Con el que vas A su casa Y nunca sabes Lo que te vas a encontrar Ya Pero claro Al final es eso Es un ¿Qué eliges? ¿Qué haces? Twitch es tu sugar Pues no te voy a engañar Que este último mes Se lo dije A A Paula Me Está Me Me está dejando Loco Se podría decir Que es un poco Mi sugar No parece haber muerto Voluntariamente Tendrá que bastar Su corazón Para hacer el sacrificio Oh Qué sensación Más rara Si no fuese Que no pueda hablar De eso Pero te puedo decir Que Si quieren el toro entero Que vengan ellos A por él Te puedo decir Que han soltado Han soltado Cifras buenas A tal punto A tal punto De que Este mes Se apagó Media gráfica O Más o menos Furulea Furulea Ah por cierto Will Hablando de lo De los anuncios Que A lo mejor Esto te interesa ¿Tú sabes lo que es Twitch Nitro? Ahora te digo Ahora te digo Es como Youtube Premium Pero de Twitch Para gente Que no se puede Permitir Eh Un placer A D le dio la vez